Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cambio de tema, Marco Silva. Muy buenos días. El lunes, el gobierno de Estados Unidos informó que de enero a octubre de este año, quinientos noventa mil novecientos noventa mexicanos han sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos en su intento por cruzarla de manera irregular. Quinientos noventa mil novecientos noventa. Y al respecto, recupero rápidamente algo que escribió Tonatiuh Guillén, académico de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. En este gobierno. Sí, en este gobierno, respecto a este fenómeno. Dice, la primera conclusión es que la verdadera caravana migrante de estos tiempos, en realidad es mexicana, y es muy superior a la que hoy está en movimiento en Chiapas. Ya es tiempo de que la caravana mexicana se reconozca entre las prioridades de la agenda gubernamental. Ciro, en la línea, justamente el autor de estas líneas, el investigador académico, Tonatiuh Guillén, que hay que insistir, fue el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración en este sección. En este gobierno, y pues muy sorprendidos con estas cifras que se dieron a conocer ayer, antier. El lunes. Que se dieron a conocer el lunes, Tonatiuh, los mexicanos, otra vez, en cantidades de dos mil, cuando menos dos mil personas al día, se quieren ir del país. Buen día, Tonatiuh. Hola, Silvio. Buen día, Marco. Buen día. Buen día, doctor. Sí, efectivamente, estamos en una coyuntura que rompe algo más de una década de estabilidad en los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos. Desde el dieciocho, más o menos, hubo una caída muy pronunciada, perdón, desde el dos mil ocho, hubo una caída muy pronunciada de mexicanos yendo a Estados Unidos, duró, pues, algo más de una década, y justo el año pasado, más o menos en junio, julio, empezó un ligero repunte, y ahora, pues, estamos en en números altos nuevamente, y describe la situación dos contextos. El primero es evidentemente económico. Quienes vuelven otra vez a a la búsqueda del mercado laboral en Estados Unidos, pues, son son jóvenes, son hombres en particular, y intentan, pues, el tradicional cruz irregular, que, pues, nos da esas cifras que acaba de comentar Marco. Las cifras de octubre, Tonatiuh, las cifras de octubre. Son son enormes. Sesenta y cinco mil mexicanos detenidos. Correcto. Por tratar de cruzar ilegalmente Estados Unidos. Quién sabe cuántos más lograron pasar, si el cero punto uno por ciento, el uno por ciento, el diez por ciento, no sabemos cuántos sí lograron cruzar. Sí, ya son el solo registro de las capturas y de los encuentros, como dice la la estadística de 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 la policía fronteriza en particular, pues, y son números ya enormes, espectaculares. Por eso subraya, subrayo la importancia de reconocer que estamos otra vez en el escenario de de la de la migración a Estados Unidos, de que no es menor, es muy grande ya ese flujo, y que lo más probable es que sea sostenido. También hay que agregar otro escenario, que es la demanda de trabajo en Estados Unidos, no solamente nuestra crisis, que este que son notables y los desajustes económicos, sino también que si Estados Unidos empieza ya de manera sostenida su recuperación económica, va a haber una demanda, y ya la hay, de hecho, pero va a crecer más una demanda laboral alta. Y nuevamente el modelo de las décadas pasadas, me parece que empieza a replicarse, y y agregaría un componente adicional, decir, que me parece especialmente grave, y es de que un componente significativo, para dejarlo en ese en esa palabra, del del foco mexicano, son personas desplazadas de sus regiones, son nuestros refugiados, derivados de la violencia, especialmente en Michoacán y Guerrero, son los dos estados que están desplazando más personas, pero no se quedan atrás otros estados como Chiapas, también está una franja de de alguna zona de Oaxaca, Zacatecas, Jalisco, otro poco, incluso de Morelos, que son personas que terminan en ahora en las ciudades fronterizas del norte, intentando solicitar refugio en Estados Unidos. Entonces, tenemos los dos componentes, el económico, el laboral, y el de refugio, que especialmente este segundo, es el más grave. Doctor, ¿alguien está estudiando este fenómeno como para poder decir en qué proporción se da, quiénes van por trabajo, y quiénes van buscando protección internacional en este formato que usted dice de refugiados, de desplazados por violencia? ¿Cuántos unos y cuántos los otros? Esas son son cifras realmente difíciles de estimar. Estoy haciendo un ejercicio indicativo, no no quiero decir que sea estadísticamente preciso, pero es un ejercicio indicativo, y es y hacia el y en los últimos meses es muy probable que nuestros refugiados no es es haciendan alrededor de unos treinta mil personas en el norte, no son todos los que van los que alcanzan a llegar al norte y que son registrados por la autoridad migratoria de Estados Unidos. Entonces, esas cifras, si le sumamos los otros desplazados que se mueven a las ciudades o a otras regiones, pues pues estamos hablando de ya de números mayores y lamentablemente no tenemos eh fondos de investigación adecuados porque si hay gente muy capaz para hacer este tipo de investigación. Pero no podemos decir hoy cuánta gente se va por violencia de sus comunidades y cuántas porque saben que hay una gran demanda de mano de obra en California. Hay un número hay un número grueso grueso que es el que lo podemos dividir de manera genérica que es el de los hombres solos o adultos solos que que se mueven a a Estados Unidos frente a los que se mueven con alguna algún menor de edad. Sí, si estimamos que esos que se mueven con algún menor de edad son quienes están pues solicitando o intentando refugio, pues nos da aproximadamente a dos mil quinientos por mes a a llegando ahorita a la frontera norte y con y que hay en contacto con eh autoridad fronteriza. Entonces esos esos números son los que refiero como gruesos, ese sería el cinco o ocho por ciento del total de flujo, pero pues ya son números significativos que habría que analizar con mucho más. Pues ojalá, ojalá podamos volver a platicar si le quiere y puede Donatiu la próxima semana para tratar de entender porque el número es brutal. Recordará que se dijo en algún momento hace unos ocho, diez años que estábamos llegando a a un punto cero, a una tasa cero de migración entre los mexicanos que se iban y los que regresaban, eso se acabó. Ya se acabó. Eso se acabó, se acabó desde el año pasado y en este momento estamos en niveles que no veíamos hace más de diez años de mexicanos que se quieren ir del país. La estadística la está aportando fundamentalmente Estados Unidos. Vamos a tratar de entender por qué otra vez en este momento de nuestra historia y de nuestra situación política, económica, social, los mexicanos se quieren ir de México. Ojalá podamos continuar con el tema Donatiu y como siempre muchas gracias. Gracias Donatiu. Gracias doctor, buen día. Buen día, un gusto saludarle. Gracias, qué cosa Marco. Recupero justo esta expresión del propio Donatiu Guillén, la caravana migrante es mexicana, Ciro, no haitiana, no centroamericana. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo el veintisiete de octubre en un artículo que publicó en Reforma. Sí. Y pues se refería a estos números, sesenta y cinco mil setecientos veintiséis mexicanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, solo en octubre pasado. Más de dos mil al día. Así es. Vamos a pausa, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.